Muy buenas noches, bienvenidos a Santiago Cisneros a Mundo Ecléctico. Muchas gracias. Bueno, te vi esta tarde, le comunicamos a la gente que sacaste tercer puesto con tu equipo en la Run Roller de Nextel. Exactamente, corrimos con Ezequiel Paulusac y con Nicolás, bueno, gracias a Dios pudimos tener unos buenos resultados y tercero llegamos. Bueno, te felicito, ahora segundo, la segunda felicitación viene ahora porque acá estamos disfrutando, le decimos a la gente, de la cuarta edición de la Ultramaratón Internacional en el Parque Sarmiento, viniste a apoyar a tu colega y compañera Carolina Rossi. Sí, sí, vinimos a apoyar a Caro Rossi que, bueno, está tratando de hacer un buen kilometraje y de paso, bueno, compartir con todos los atletas que vienen a hacer esto tan lindo que, bueno, hoy no lo pude hacer pero seguramente el año que viene voy a estar también acá corriendo yo. Y no solamente corriendo, sino ahora a la tarde corriste, participaste y ahora estás esperando a tu gente de C5N porque Carolina es la que hace las notas y hoy, además de profesor, está de notero. Contanos un poco esa experiencia. Bueno, sí, ahora le voy a dar una mano a los chicos de C5N, vamos a hacer unas notas, vamos a compartir con la gente que está corriendo, con los organizadores, así que vamos a tratar de reemplazar a Carolina Rossi, que en realidad es la que hace las notas, es ella. Bueno, esta vez me toca reemplazarla a mí. Bueno, como ven de fondo, nosotros que estamos haciendo una nota, los corredores van, dan la vuelta todo el tiempo, continuamente. Carolina está en la prueba de las 24 horas, nosotros ya le hicimos la nota 1 que hizo 6 horas, esa categoría, ya se entregaron los premios esta tarde y 24 horas termina mañana, ¿qué hora, Santiago? Si no me equivoco va a terminar a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde en punto, sí, como arrancó hoy. Y el lunes a las 3 de la tarde termina lo de 48. Exactamente, así que bueno, estamos acá, vamos a ver si mañana también estamos para el final. Les deseo éxito a todos los corredores acá que están presentes y bueno, acompañándolos en esta noche fresca. Sí, estamos en un lugar estratégico, no solamente por la luz, sino que pasan, pero acá vienen a reponer energías también y un poco de hidratación. Exactamente, acá está la mesa para que ellos puedan ir comiendo algo. Pueden ir reponiendo energías y así poder seguir. Bueno, Santiago, gracias por tu tiempo, nos vemos y bueno, ¿qué próxima carrera te encontraré? Bueno, próxima carrera tengo varias fechas, pero bueno, entre ellas de diciembre ya tengo la TMX, la San Silvestre y más que nada la más importante para mí es la TMX porque, bueno, estoy compitiendo en un campeonato de 4 fechas y en este momento estoy ubicado tercero. Así que bueno, esperemos que siga así la posición o mejores. Felicitaciones, yo si voy a San Antonio Gareco te encontraré ahí. Ahí nos vamos a ver. Dale, un beso Santi. Muchas gracias. Chau, chau.